Buenas tardes a todas y a todos, estamos aquí desde el Museo Villalobos del municipio de la Argentina Huila. Bueno, estamos dando inicio a las clases, a las nuevas clases de pintura para niños. Hoy tenemos un taller de acuarelas, tenemos un gran acuarelista que viene de la Universidad Usco de Neiva, el maestro Diego Duzán. Bueno, como pueden ver aquí están los niños, están comenzando a dibujar para luego comenzar a echar la acuarela. Hola, ¿cómo están? Chicos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Sí les gusta el Museo Villalobos? Sí. Bueno, mira, esto es un proyecto muy bonito que está avalado, patrocinado por el Ministerio de Cultura. Entonces, agradecimientos inmensos al Ministerio de Cultura por permitirnos dar estas clases a los niños. Son niños maravillosos que quieren aprender la pintura. Ayer tuvimos algunas clases también donde los niños ya comienzan a hacer un esfumado, un poco de esfumado, ¿no? Porque el esfumado, bueno, ya es en alolio. Ok. Ah, bueno, ok. Bueno, estamos aquí en el Museo Villalobos, estamos mostrando la parte internacional de los artistas que vinieron del Perú, Francia, Suiza. Luego acá ya miramos la obra que presentó el maestro Villalobos para la exposición. Hacemos un poquito, un barridito acá, mostrando donde se inspiran los niños, ¿no? Y ellos toman ciertos fragmentos y luego los pasan al dibujo, a la acuarela. Eso, bueno, ok. Ok. Eso, 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 por allá. Bueno, nos acercamos nuevamente donde se encuentra el grupo de niños trabajando ya en la acuarela. Ok. El arte renace en tiempos de pandemia. Es un proyecto patrocinado por el Ministerio de Cultura. Volvemos a los... Agradecimientos infinitos al Ministerio de Cultura por haber aprobado este gran proyecto donde podemos educar y traer cultura aquí al pueblo y sobre todo a los niños que tanto lo necesitan. Buenas tardes y un saludo muy especial desde aquí, el Museo Villalobos del municipio de la Argentina, Huila.